Gracias. 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 Señor of the Board of detail, I, I guess, can I do a like a table for a 30 seconds, to see our voice, people who are looking at those, that they are watching, you know, the paintings, you know, for them to get to our panel discussion. Yo le agradezco, que hoy vamos a hablar, ahora mismo, sobre la роль de la cultura en formación de sucesos. Yo le agradezco, que a nuestra conversación se ha llegado a Irma Vítovska. Este es nuestro formato, el que comenzamos con Jürías y Rostislavos, también se le agradezco a la conversación de ella. También se le agradezco, que hay un pequeño temático, связado con Irma Vítovska. Nos invitamos a briefing de ella en 3 horas de la tarde. También vamos a hablar el fenómeno de la historia 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 de la historia. Esär Flor de la historia de la historia, que vais a los anunciar a disemír de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? 首x de la historia 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 y Mon está женщина en 4 horas además de la historia de la historia!? pueden preguntar. Como nos quedó un speaker en nuestra discusión. Bueno, comienzo, obviamente, con un tema de la obra de la cultura y formación de la población de la población de la población de la población. ¿Cuáles son la obra de la población de la población? ¿Cómo podemos cambiar la población? Uno puede hablar sobre su su capacidad. Claro, por fotografías de la literatura de la figura de la cultura, Y por el cine, y por el cine, y por el cine, y por el cine. ¿Quién cambia la cultura de la sociedad? ¿Quién es un mío? Que la cultura, en realidad, es posible que la vida, y nada más no cambia. Este problema, el pool, que nos ponemos ahora a nuestro speaker. Todo lo que te preocupa, palabra también te daño. Por favor, gote sus preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Por favor. ¿Quién quiere decirte? Bueno, yo puedo decirte, pero yo puedo decirte, pero yo puedo decirte, la parte de la literatura, como idea, y, por supuesto, audiovisual y visual, para la obra. Todo esto es unido, pero no creo que aquí debemos dividir. Yo puedo decirte, que gracias a mi profesión, gracias a través de la forma de la obra, de la obra, en la historia, en la que tú lees entiendes. Y hay un ejemplo de y de socia los proyectos en mi biografía. Voy a hablar sobre mi experiencia primero de todo, cuando las personas realmente se convirtieron, se había algunas organizaciones, se daría en cuenta de proyectos, en particular, que se conoce a la paliativa. Es realmente es muy fuerte, la que puede llevarse a la zona de conforto o la zona de conocimiento y llevarse a la otra o la otra problema, la que hay en la puerta. Si es una problema social, si es una problema social, porque hay un experiencia de trabajo en estos proyectos, cuando, por ejemplo, la misma de la historia 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 las personas, las personas, que eran más perdidos, digamos, de ukraínseco, y en las que algo sucedió en la consciencia, y, bueno, esto también, me parece, me parece, algo parecido, que se senten, por ser, cuando la persona se siente y se vuelve a la vida, en un año, gracias a Dios, y a mi colega y autoros y este experiencia, y tú sabés, lo funcionó, lo funcionó en la acción y la vida, la gente vuelve a su historia, su familia, se empiezan a preguntar a quién, a dónde, a dónde, es uno de los ingredientes de la tierra, de la vida, porque la vida en el más entendimiento, no es sólo la vida de la vida. Es posible, la tradición religión, cada uno de los diferentes, es posible, no es posible, pero también. Y, por supuesto, la ecología, la que es dentro y en el exterior, es la sensación de la vida, la sensación de la vida de la vida, la sensación de la vida de la vida, se forman a la persona. Y entonces la persona es motivada a hacer cualquier experimento. A cuando la persona se convirtió a la persona, y así se construye la sociedad, la sociedad se transforma más, más, más y más. Entonces, para mí, yo estoy muy contento, que hay un hub, yo en el hub. Son box... Entonces, he comenzó a !! En el hub, en el hub hipergén, en el Quiino hay un hub, en el centro, en la ciudad, la vida化 así es la gente. Esa que allí se transforma la persona, que es unista wunderbar del resto, en el вед profundissimo, que ve O своей, la vida a la vida, la persona que puede poder putting 상odar da vida con la persona, que puede vivir sin la gobierno, la persona que dondeilla no tira esto, a la persona sea gratuita, que sea sin la persona o no tira, Esto todo formó, en realidad, la cultura, una de las cosas importantes de este tío. Gracias. Gracias. Yo me gusta decir palabra, que es lo que hablamos de la cultura. Yo me gusta decir palabra «cultivo». Y es, nuevamente, la cultura. Y esto, por lo tanto, significa el desarrollo y el desarrollo. Es decir, es la cultura, en lo más grande entendimiento, lo que me gusta. en constante, no obstinación de lo que sea. Y, en realidad, es muy divertido esta cosa, que en realidad, no se necesitan cosas que necesitan a la vida para vivir. En este nivel, de la cultura, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. 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 Los tres Doronomios. ¡Ayudio. La vida. De la vida. De la vida. y el proyecto de la ciudad de la ciudad El día de la noche, se terminó el concerto en el estadio, y este atopo, así, así, simplemente, acrílico, todo esto, todos se van desde el estadio, en este atopo, donde se van, se van, Chornovil, Brata Gorení, Stepán Hmarrá, entonces, mucha oposición políticos, pero hay mucho mucho gente, y los que llegaron a estos vestidos, y como se muestra, hay mucho más que yo puedo pensar sobre esto, que en el выходo de estadio se crearon así, cuando Y yo me dijeron, como se fueron los pueblos de 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 los que se les ocurren, no sé si escuchamos en el momento, que en el año 1991, escuchamos Marína Zúravló. No sé, 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 pero yo, y se escucho a su voz, buena música, excelente, y todo, todo. Y ya terminó el día a día de día, se transforma en día de día. Para mí hay dos dramaticos momentos. En la noche, en la noche, en la noche. O sea, nosotros hicimos este maravilloso festival, terminó este gala-concerno. Y también hay algo que bebamos, hay un lugar peligro, un lugar peligro, lo que se llamaba la noche-cavía. Y en la noche-cavía, los demás apontos, me recordó que una buena hora, con la noche-cavía, Y en la noche, me estuvo en un lugar de la noche-cavía con mi hermano Víctor Nemorakó. En la noche-cavía, le decían, yo tenía que hacer algo de la noche-cadre, y me dicen, o Pequeno, si tuvimos, si se les y bueno, si lesiones, si lesiones ojo, ojo, qué tratamos algo de enseñarnos, tenemos un teléfono y ahí es Llebedino y el rico, ¿ entendeu? Entonces, 19 de septiembre mi este a Nägué el Atlánto de Lvives con el junge de estudiantes para quedarnos en frío, en que se se desplante, en el medio de la noche, está en la cosa que se in בא�ece en la calle, ahora vivimos la tarde, volvimos a È ocurrir 4 horas y llegamos a Lvov y ahí, por lo que nos encontraron con los tanques. Pero hay otro aspecto de este aspecto, que me parece, que hoy nos encontramos aquí y hablamos y hablamos sobre estas cosas, sobre la cultura cultura, etc. Y en un por cierto y desdemeño en términos de este mucho del revés, porque, es por eso, y por eso está el mío de Vóldimira y Vasúca, y debemos comenzar desde su pueblo. A cuando en dos años, en dos años, debemos hacer otro. Porque desde el principio del festival pensamos que cada vez en dos años se ocurre. Y, por ejemplo, en Kiev, por ejemplo, no sé. Ellos decían que no, debemos en Zaporo. Y yo les agradezco por ese выбor. Y por ejemplo, y por ejemplo, y por ejemplo, y por ejemplo, que por ejemplo, y por ejemplo, debemos hacer estos pequeños, como siempre, y por ejemplo, y por ejemplo, como se llamaba, soft power, y por ejemplo, en la vida, en la vida, en la vida, la vida de la vida, es como si pudimos, algo que se puede hacer algo malo en la vida y se puede hacer algo malo, se puede hacer algo malo, si puede hacer algo malo, porque la cultura, se puede hacer necesidad de inventarización de la vida, en la vida, lo que hayan que siempre, y lo que hayan imágenes de marketing, lo que hayan imágenes en la vida, se ha un Gregor de la vida a la vida, que pienso en la vida en la vida, lo que hayan imágenes, entre las ra las raven cosas, lo que hayan imágenes y motivos de la vida, para que hayan imágenes y demás, solo por la你就gonzito de la vida, Y yo creo que ahora esta nuestra cultura de la vida 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 Cuando me hicimos un jornal de la vida, mis mis compañeros comenzaron a Lviv, y Gryzko придумó el abríduo BOMJ, que se definirá como el diseño de la vida 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 Y esto se debe ser una fotografía para la obra de la obra. Y como ellos me preguntaron a que yo fotografaba por la Hacca. Porque nosotros nos colégamos. Pero ya que yo... Pero ya que yo ya lo sé, como yo ya lo hago algo de lo que se hace, yo hice toda la historia de estos fotografías, y luego se fue. Entonces, esto fue mi propio proyecto, lo que se hizo, y esto ya no es una obra de la obra, esto ya se llamaba la parte de este jurnal. El objetivo era el que lo vendan en Hachincki en Lviv. Bueno, ellos vendan en Hachincki en Hachincki en Hachincki. No, 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 en venta de la gente. Y, por parte de la sección de la parte de ellos, y otra parte de la parte de la proyección de la producción de laía, de la mesa, de la vida y demás. Y este jurnal se convirtió muy popularmente gracias a este proyecto BOMJ. Y yo ya empezó a trabajar, escribía texto y fotografías, y fotos de la proyección. Y todo esto se muy bien se transformó. Y este proyecto fue muy divertido y interesante. Yo creo que yo encontré muchos peces y como se detuvo los tiros de los peces y apareció una foto donde se tiende a jugar pequeños pequeños. Por ejemplo, Tania Malherchuk... ¿Puedes decir? Es una historia como ese mi personaje, que es mi personaje con algunos jugadores de la historia. Yo me llamo como un foto-cino, porque cada foto-sessio formaba la respuesta. Y luego hicimos esto, escribiendo en pincelto, en una gran resguardación, A Grícóví, cuando se quedó cerca de la iglesia, a él se quedó dinero a la gente. Ahí es Bocchenko en la rola de la mujer, la bomeja. ¿Qué es eso? y y y y un día y y y quien le dijo que este es el que se en el que se está haciendo un año con la misma bueno este es lo que creo que esto no es como obviamente este proyecto no hubo algo así como no hubo de es lo que hay muchos jornales en tanto así, las fotografías de la fotografía. También un actual cuadro de Tania Malarchuk. Se a una tarea como una tarea de la tarea de la obra con una foto, a la foto de la foto de la foto. Y el sotí fundó en la vida de la foto. Y esto se realicó así. Solo, me dieron que se desviel a con dos libros. uno es cuando lo hablo, un día cuando lo hablo, uno en el cuarto cuando lo viva en agua. Y luego los cuadros están en los cuadros, y la cámara está de lo que la cámara está donde está de un metro de cabeza. No, 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 no hay nada. No, 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 no. No, 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 así nos ayudamos con la mujer. La palabra es empatía y Irma recuerda una de los primeros de su Oscar y es la obra, después de la que muchos sepamos empatía. Y los guay... ¿Puedes decir que incluso se puede combatir con ciertas cosas. Yo puedo decir que en 2016, gracias a este proyecto, gracias a la que nos atrapamos a la proyecto a gente en corseetas no se aburra. Y todo lo que se recupó el primer vez de un niño pequeño de la forma 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 de la forma. Así que en el proceso de la voz, los también se aburra. y incluso me invitó a los grandes gabinetes, casi en la administración, para poder comenzar a algo. Entonces, en realidad, en el misticismo, podemos mucho hacer mucho, lo que se relaciona a diferentes nuestros suglos, y con los niños, y con las preguntas de ecología. Yo ahora sé, que se va a ser un proyecto de un proyecto, y es un proyecto de Culturar el Fondo de Perfeccionismo y es experto. Es un proyecto de un proyecto de la vida, 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 de la vida. como es importante. Yo creo que simplemente enseñar. Yo incluso diré. Cuando en Bukovskiego hay un maravilloso film sobre el Lodomor. Así que a veces se encuentran algunas noticias por el memorial. Pero yo veía todo el filme. Y, si, 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 No sé por normas, ¿cuánto se convierte en la investigación de este tema? En vez de la lectura, sin obra de la lectura, un curso para mostrar un curso de la clase de este filme, pues, creíte, dos próximos cursos van a escuchar mucho. Esto significa que a veces, como este misticado, más rápido se detenemos a la persona de la serie, porque el clíper del tiempo, el tiempo, el ritmo, la zona de la comprencia no es muy bien. Bueno, nos dejamos de libros, es una tragedia, y es necesario hacer una película moda. Por favor, a todos, se quiera el teléfono de la espalda. En la espalda debe tener una biblioteca, debe tener tu habilidad de leer. En el teléfono, por favor, es una zona de la familia, donde se puede ver. Esto es el camino, es el principio. Y así debemos comenzar a su ejemplo. Si mamá no le lee, no le lee, no le lee. Esto es 100%. Y, en general, también hay para los niños. Hay un buen anímación de la película, «Golodna la muerte», no me lembro exactamente, como se llama. Quewa el hijo que puede decir, y también más, lo que me da igual a la edición, en la edición de la edición, no les daño, no debajo de la edición. debajo de la vida si es tu vida no es la vida no necesidad no necesidad por ejemplo por ejemplo yo me he pedido de gimnasio no todos material son esto no se en la vida en la vida en la vida no necesito no necesito y también y también por eso para cambiar en la relación la gente con la vida con la vida es muy importante con la vida con la vida y la vida también y la vida y la vida la vida no la vida y me 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 mi mi me 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 Sí, 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 sí. por todo, por todo, por audiovisual, por visual, por todo. Así que nuestros niños aprendieron, luego fueron готовos a tomar un arte-háus y un arte-háus y un arte-háus y un arte-háus. No sé si no se escuchan, pero al menos, por lo que escuchan, debemos todo. Creo que desde online podemos registrar algunas cosas, y esto es que se puede mostrar. Ya se puede tener 30 segundos en Internet y ver el museo online. Solo no es obligatorio de la publicación. Hay muchas programas de grabaciones, que se debe tener en una hora. Víjese, Disney siempre usa en su aníma clásico. Así que, por su cuenta, Y la gente escucha simfonía, escucha paléfonía. Así que tenemos que hacer cosas que la gente pueda ver. Y la gente puede ver si estilos, y los jambos, y todo. Y luego, en el título, no podemos ver si no podemos ver si es el título y el atracción. Aunque yo no es lo que no es lo que no es lo que no es. Y todo podemos llamar culturales, aunque lo así no es. Esto puede ser simplemente moda de tiempo, algún tipo de vipusión, de reacción. Pero lo que se puede hacer histórico en su parte, no, 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 así el contenido, vamos a ver, no, no hay mucho más para reírse, para reírse, para reírse, para reírse, para reírse, para reírse. Esto nos debe detener. Y yo creo en los jóvenes, yo creo que debemos irse desde el principio. Gracias. Yo puedo decirles que todos los estados, los que enviaron a Irma en Zaporo, todos todos los estados funcionan. Hay atracción y el momento, pero en los necesarios, absolutamente correcto, en el momento, pero en los necesarios, no dos de diez, a, seguramente, nueve de diez, en la sala de placa. Esto es muy difícil y así, realmente, es muy difícil. Y en este paso a la siguiente pregunta a todos nuestros tres, pero yo entiendo que esto no es todo lo que sea a la pregunta, porque ustedes ya están con estas personas con estas personas. Yo quiero preguntar, si debería ser un mese ser social y activo, y ideologicamente, porque siempre podemos decir, que yo artista. Y... 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 Tie... gew hands... Y... ... Y... Lleg động que ha pasado por forgiven, él. Aplausos. Y... ... Y... Y... ... y... ... por lo que el vortar piso en el pericurado durante la penaltía, por lo que la meta es la persona que quiere crear una forma de oriente, y oriente, por lo que la situación Si esta situación se está dolor por todo el mundo, en el país, entonces no se puede escupar, debemos de su presencia. Bueno, para poder responder a tu afortunado, en el principio de respuesta, quiero decir, que de buenos momentos no hay. Así que, bueno, en general, en general. Yo le pido, que los días son buenos días son los que vivimos. En este sentido, ellos son buenos. En este sentido, obviamente. No, yo creo que... Aquí debemos diferenciar. Me gusta la ideología, la ideología, la ideología de la vida. Cuando lo escucho, mi mano se tira. Entonces, yo le pido mucho más más. Metez abierta para la vida, la función social, incluso incluso política. pero lo que la persona se la violencia opa, no la violencia, como la política. No hay ninguna de una especie de desarrollo para el viento, porque para la himselfa es es obvio, en cualquier situación. Su fuerza en el tiempo, que él se guarda, se guarda, se guarda en esto. Y esto hace a suerte y por todo, para todo. Porque todos estados por el caso, como se hagan, como se 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 siente, como se se no le dañece, como se se está a los ideólogos a los que provoca. Y así, y así. Así, creo que es así o o no, Así que esto está en la parte de la estética de la parte de la política, o la estructura no es como un miramiento que me interesan a la diferencia de la parte de la línea de la parte de la línea y el proceso de los políticos de la política. A mi no me gusta la estética, la que ellos se encuentran con ellos. bueno, ellos niñan el espacio de mi existencia, mi permanencia por el gobierno. Entonces, yo soy su oponente, pero para esto no me записo en la opos oposión. Lo hago esto con la única manera de los métodos, los que me disponen, con los guías. Así, aproximadamente, yo creo. Así que, por lo tanto, siempre se dotar a una suma de ideas. Pero en основa de la sensación 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 y de la sensación. Y esto depende de lo que se escucha en el interior, o que vemos en el escenario, en el que le agradece, y así, 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 y así. Es creer de todo el espacio, en el que tú existes, en el que tú existes, en el que tú quieres, para que después de ti también personas, los representantes de tu comunidad, y existen y para que ellos se realmente se realizan mejor y para que este espacio para ser más fácil y más fáciles. Yo ahora voy a un trozo subjetivo en la respuesta. Yo вчера le contigo, que podemos escribir en la biblioteca de trabajo, otra obra, estoy en el Maidano. Bueno, ahora puedo explicarles, mi profesión es buscar conflictos. Puedo buscar constantes conflictos. Es ya mi organica. Yo soy muy peligroso político. Yo puedo solo por el ruido, y me necesito robar. Porque se puede volver a la ruido y se construir. Esto es todo el tiempo. Así es una situación de la situación. Entonces, me responde al que dicen. Y yo estoy absolutamente adecuado. Yo me gusta estar en la posición de cualquier estado. Me parece que la persona se está en la persona de la persona de la persona de la persona de la persona, la persona de la persona y la persona de la persona. Mi conflicto todo el momento quiere destruir a la persona de la persona. Yo y la persona de la persona y la persona de la persona. Si hablamos sobre el movimiento civilización del movimiento, tenemos que la época de la la Vida y luego la Vida y luego la Vida y luego la Vida. Y así todo el tiempo, viene la Vida y luego la Vida y luego la Vida y luego la Vida y luego la Vida. Esto es la situación extra de la Vida y esta situación como la Vida y dice que la Vida y la Vida y la Vida. Así, para esto, es absolutamente provocater, para retirar la zona de conforto de este comer, no dejar de despedirse en la comunidad. Nosotros somos muy necesitados para esto. Esto no es solo lo que te roba a lo mejor, sino también lo que todo el tiempo de depender, porque en Rusia hay desarrollo. Y para mí, la persona, la persona, la persona, la persona con su comunidad, no, perdón, no puedo decirte, que ella es verdadera. Ella, quizás, trabaja con ella, puede escribir trabajo de teatro, pero la verdadera naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza no mowcha en la persona, la persona, la creación, la una que crea, algo que se siente, en la ciudad. Bueno, ya mowcha, porque esta persona, apriorí, es un gran ciudadano y no puede estar, como ya, por ejemplo, la naturaleza, es un ciudadano y sabe adecuado, donde ella vive, qué es eso, incluso la actriz, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, lo que se siente, aquí hay un placer, por ejemplo, que la gente se siente, que se siente de la palabra, por ejemplo, si hay un pregunta, por favor, la gente se sabe, Gracias. cada uno de ustedes pensamos sobre el sentido real el síntesis de maso de abuelo en el entendimiento cultural de cualquier tipo de y de suerte y de suerte hay muchos примерos cuando esto puede ser popular o un filme o un seriado y va a ser y va a ser más fácil de expresión pero más normales morales se puede описar generales frases y siempre debe ser misticado para por ejemplo, esto fue el primer pregunta. Y el segundo pregunta, personalmente, en vuestro instinto a los artefactos, por ejemplo, bueno, ya sé si esto ahora en la música, cuando visualizamos, ya luego, por ejemplo, los clípes son máximos provocativos y, efectivamente, no se basa en la moralidad, pero es muy popular, o sea, si podemos evaluar, por ejemplo, la música o cualquier tipo de artefacto, por ejemplo, la moralidad, y como un grupo de alto y alto. Muchas gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. . que se trata de la política, porque yo lo que se considera la política, es la política, muy común, se se recorrecen los derechos de los derechos, en los que se recorrecen, para que se recorrecen, y para que se haya menos de la vida como así, como en la práctica. Entonces Educación una institución de la historia a durante el tiempo de la naturaleza de la práctica de la Karim y es como la de la capital de la que se llamaba a la comunidad de la Comisión de la ... la moral de la parte de la Comisión 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 de la Comisión. Como en elкомón, así como en el Mino con el comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión corporación. Y en su their finalización, bueno, de una pena de la multitud de la muerte de la inmensa de la vida de la Iglesia de la con su nombre, y ha arregado el mismo tu libro y así. Pero en realidad, en esta oportunidad, que ellos, se hablar, se han de álbumar sobre todo, para que la moralidad no 100% era en un mundo, pues, en la realidad, se descanse, y se descanse a la moralidad. Y en el sentido, Y por eso, obviamente, quiero protestar, porque, bueno, los medios morales o morales, es la propia responsabilidad de la compañía. o obrubando estos posibilidades en el como general de gobierno bueno, en realidad, se bloquee en el desarrollo de la cultura como el desarrollo en el desarrollo de la cultura de la creación de la creación de la creación porque todo se puede encontrar en esta amoralidad y yo nunca se olvidaré como el 92 mi primer pequeño román de la creación le clima le clima le clima reacciones de la creación los que se están en la creación de la creación como el poeta se pilla la creación se pilla y habló sobre sex como es posible y de la creación en un libro de la creación 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 que el el libro de la historia por lo que es mejor que se murió en Chornobil, así que siempre hay problema en el judío. ¿Quién lo dice? Yo diría que debería mencionar solo el método, el, así o si, en su sistema coordinador, él sabe que las cosas para 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 las cosas. Y, por supuesto, todos todos en el pecado nos quedamos. Esto es entendido. Justo en nuestro mundo es muy artístico, es muy divertido, mucho músico, pantomím y así. Vamos a leer, así que yo veo, no déjame, 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 no déjame. Porque, gracias a la Comisión, después de la Comisión de la Comisión, después de la Comisión de la Comisión, una de sus propias y Yo creo que nuestra sociedad, lo que tiene bastante junto a la comunidad con los grupos no a la obra y así ellos se reúnen a algo negativo y se juntan a algo así como lo que la vida y el mundo y la vida aquí, no se siente y esto es una cusión es una espalda, pero la espalda es la espalda de la espalda Y ellos representan la moral del exterior, pero no podemos escotir a la moral de la humanidad. Es un culto счастья, cada persona debe ser feliz, no dependiendo de todos los demás, no mirando a todos los demás. Los cursos de la humanidad, son muy buena, pero hay un momento que propone un esquema TOZ. O es es, roba así, así y tú serás un успés. Ellos tróquen tróquen posibilidades reales de la humanidad. Y en mi, por ejemplo, también los preguntas sobre la moralidad, cuando tú a sus героías en los textos, y yo escribo sobre la gente, que realmente existen. Y, por ejemplo, este texto, el texto, como dicen, como dicen, como dicen, como dicen, dice lo la persona, que ya era poco, digamos, ¿no? ¿También es moral? De la vista de la memoria de la memoria de la memoria, de la vista de la memoria de la memoria de la memoria de la memoria, que lo conocen, es amoral. Entonces, creo que no puede haber una respuesta, pero por su respuesta y debajo de la memoria. constantemente. Bueno, yo absolutamente lo que agradezco. Todo lo que menciona, es la responsabilidad, si decirte, si decirte, por la vida. Bueno, y cualquier persona, quien se puede hacer una misión, algo decir, que influye en la masa. Pero, en cuenta de la comisión, yo me lembro también, ellos también fueron prohibidos, Lécia y Roma, ese tipo de seréal en mi vida. Ellos también nos prohibieron, porque hay ciertas algunas noticias en la relación en relación entre hombre y mujer y mujer. Bueno, muy divertida la comisión, me lembro, mucho mucho, sobre себя, no sé cómo se creció, lo que hablan, ellos dicen, que ellos están bien en la casa. Pero, cuando le preguntaron, yo me lembro, todo el comisión, todos los comisiones, no me gustan, no me gustan, en la mayoría de la vida, en la mayoría de la vida, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 y eso es muy difícil y divertido y divertido. Bueno, yo no tengo obvias. Para mí es un acto mental y higiénico, por lo que no puedo leer cualquier cosa en cualquier estado. Y, por lo que, de repente, necesito un poco de algo. Porque hay momentos, cuando necesitas una literatura, y algo así, donde debería ablucar, pero cuando hay algo interesante. Pero, generalmente, ahora es Amadoka de Sofía, de una familia, Androhovich. Y es un muy divertido tarea, que toma mucho tiempo en mi режим de la lectura. Es una gran libro con muchas historias. A Sofía pide gustos, por lo que así no se puede. Yo me refería a la lectura como si fuera de la lectura. Es decir, si se me olvidó algo y olvidó, por lo que me olvidó. Por lo que quiero preguntar. Yo quiero preguntar por la pregunta. Yo, por lo que quiero preguntar por la lectura de la lectura de la lectura de la lectura de la lectura. Es igual que lo que‑ags de la lectura de la lectura de la lectura realizada. y en el tiempo de la vida, se programan los miedos, los los productos, los productos y en el producto y en el turismo. Los institutos en Ucrania solo se desarrollan, pero hay un poco de los que tenemos y uno de los que se hubiera. Esta es la residencia en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¿Puedes decir un poco de la ciudad y, por lo que, por lo que es necesario, y, por lo que nos esperamos, que en Запoréjjía también también se появляются culturales residencias. Gracias. Residencia, así es lo que entendemos, y no es muy bien. Es un sentido en el que, que, a la persona que le recomienda, ya que ya lo recomienda en su posición, en su trabajo, en su trabajo, le dajo poder al poder, o a través del concurso, ganando a concursar concurso, o a tener estas posibilidades, o a las personas que se actuar por demás, Y por lo que se supone que la gente se puede ser un lugar a la gente, que se conviene a la vida, que se conviene a la gente, que se conviene a la gente, que se conviene a la gente. Esto es lo que yo sé, que yo sé, residencia, puede durar medio de un año, hay tres meses, es lo que es lo que es un nuevo lugar, es muy productivo para muchos, yo no sé, temperamenta u miedos ríos, que no quieren ir a casa de casa, que no quieren ir a casa de casa, que no les quieren ir a casa. Pero yo no sé, que no les hubo, pero yo nunca los que no les hubo. Si así, en realidad, no sé, me confundí. En la certeza de la nueva, de conocimiento de la ciencia de lo nuevo, y más, Plus, habéis así, chedrísí residencia, que instale un crédito de crédito, que se conduce a un crédito. O sea, no es solo que le crédito de crédito, pero también hay dinero, por los que podáis durante 3 meses para comer, comprar algún tipo de crédito, comprar algún tipo de crédito, o que te necesito, para comprar libros de crédito, pero también trabajar. No me pensar, ¿de de tomar dinero en el mes mes meses? ¿Puedo escribir un libro? ¿Opero? ¿Puedo escribir un concepto de la vida de la historia? La carrera de la carrera, 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 la carrera. poeta Paola Celana, que se ha nacido en Черnivencia. Por eso, mixto en Черnivencia obtuvo la oportunidad de regresar a los europeos, los gobiernos, los gobiernos, los apoyaron a esta iniciativa. Hay todo solo sobre un día de despedida en Черnivencia. O sea, mi día en el día en el día en el proyecto 5 de la empresa y 5 de los grupos de la empresa y 5 de la música y una lengua de la lengua nacional ningún pueblo en lengua como la música de la vida para oración porque el y fue un poeta, que todo su vida escribía en español. Y... ... 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 Y, además de todo, esto es obligación, obviamente, deba muy concreto, deba escribir un texto con un objeto que se establece, que en ese sentido, en ese sentido, en la postura de Paulda Cielana y de la ciudad, y de la ciudad de la ciudad, y de la ciudad, ¿Qué es lo que se relaciona con esta residencia? Bueno, normalmente, durante 7 días no se puede hacer hacer lo que ellos querían. Esto, como domicilidad, ya se quedó en la tarde. Y yo, un poco de tiempo, ya lo hice un texto, ya le enviado. Pero, ya, incluso, incluso, en este caso, me parece que yo escribo algo más nuevo sobre Черnevce y Tzlana, cuando yo ya escribí en el sitio y sobre este pueblo y sobre este pueblo y sobre este poeta. Fízicamente, lo que está en el lugar, me parece que todo lo que se encuentra en el tema. En el tema, en el tema, en el tema, en el tema de este texto. No lo hubo, si yo no vivía estos 7 días en el Cerrnivce, sino de casa, pensaba, ¿qué me voy a decir más sobre Cílana? Así que es muy útil. Yo, por supuesto, fui uno de los primeros de la República 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 de la República. Y esto fue la cipendía de la República de la República de la República de la República. Lo que es el administrator de la institución de la artes. Esto es el gran interés por mixto de la que se puede tener un instituto de la comunidad del Tencor. Y ahí están cinco atelías. Esta es la vida, dividida en cinco, es lo que se conoce, es el atelier, donde, por decir, el pichener vivió y donde él trabaja. Y esto fue una potente jesión deervar hasta tres meses. Ya se hubo, ya se hubo, ya se hubo, ya se hubo, ya se hubo en el año 1992, desde un nuevo mundo como de otra planeta, y a mí me ha llegado solo un sentido. Entonces, primero no se entiende. Entonces, me algo es necesario. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es para ellos? ¿Qué me dicen cuando me de finales, qué quieren de mí. y quieren. Mejor ya que se puede dar en las Las ciudades de las guerras. O puede que usarme en el cual, en político provocación. Por su propio, porque yo escribía. Por que yo escribí en Moscovíado. y yo sabía que hay estos tres meses cuando yo puedo terminar este texto yo me puedo escribirlo y terminarlo aquí porque yo vuelvo a ir a Ivano-Francízca y se empieza algo más diferente y me va ya no sé cuando puedo volver así que para mí me fue muy importante bueno, así decirlo, así decirlo muy importante con estos residencias más tarde, aproximadamente 10 años y yo nuevamente se convirtió a la vía de la vía de la vía en la vía de la vía de la vía más, en la vida, la vía de la vía la vía, pero me como se olvidó porque durante los 90 años полностью cambió personalidad y en la vía de la vía antes de la primera vez. Y me de nuevo te solicitó. Y yo tengo que escribir 12 abrochosos. A la desorientación, es mi nostalgia, es ya mi nostalgia por estos momentos, cuando ya regresé a casa y ellos a qué hay, por qué es así, por qué es importante todo. Porque, aparte de todo esto, como todo el como todo el rechimiento, todo el rechimiento, todo lo que es, lo que ya no te preocupes. Pero también también se cultivó un régimen de la ciencia de la vida. Así que en esta vía de la vida, y pensáis, todo todo lo que están haciendo. Tiene que esta arquitectura de la arquitectura, estos son los elementos, como como un museu, y que esto se debe de utilizar. se puede utilizar, todos siten por su atelier y funcionan. Y funcionan, por otro lado, no se puede. No se puede salir de la parte de los créditos, la clínica que te dieron y divertir y disfrutar. No, simplemente te pido en esto y en el cuerpo se desviela y comenzar a escribir. ¿Cómo podemos no utilizar este chance? Más ante el trabajo de su trabajo grandes, grandes, altas, altas, con un parque de la ciudad, todo, se desvame, trabaja, miras a ti y pisa, si no te vas a ser un idiota y es simplemente no es necesario no utilizar. como en la investigación es muy guante, porque tenemos la carrera de la carrera de la carrera, parece que hay muy difícil de vivir en esa carrera de la 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 carrera, pero hay que no se puede continuar a la carrera de la carrera. y seguir adelante. Pero, en realidad, esto es muy importante, primero, es muy importante a muy молодo gente, como así, en general, a lo segundo, y a los que, quizá, no obvias, físicamente, ya los jóvenes, aunque, por németra tradición, como la tradición, y en el texto que la persona que la persona del 45 años después de 45 años no, no, a la vez dicen simplemente de esa persona no, no no, no, ¿qué, me parece que ya se no, pero hay y entre los los que no es y son los que todo su vida se ha ido como no convencional, muy bien, y suficientemente existen, pero ellos nunca nunca conseguimos comerciar algo de esto. Por otro lado, son personas que no existen su propia creación y todo. Y para ellos también es un recorrido, un recorrido, porque pueden continuar sus experimentos, sus necomerciales pero tener este espacio, tener su su majestad, y no pensar, ¿de qué comprar? Es así. Muchas gracias. Digamos así, el personaje de Ivana Frank. El personaje de la persona en la fotografía visual y mistican. Aquí, en realidad, el personaje de la literatura. El personaje de la literatura. El personaje número uno, la presentación en la literatura de la literatura. El personaje número uno en los conocimientos de la literatura de la literatura. E increíble honorable nominante en la terminar�àtенд en la literatura de la literatura de la literatura de la literatura de la literatura. V,, consagrada sobre todo la literatura Team Americanos, qué tenemos en historia a lo que ha rodado. Lo que sólo vamos a hacer lo que le biếtábamos. y el proceso con la vida se a través de la vida y como no se bronzó como no se transformar no se transformar a la vida un clásico yo creo que podemos todo nos volvimos a la moral debemos siempre realmente yo les explicaré En la historia de la guerra, yo no sé cómo se vive ahora, hay un álbum en Rosía Mamona, un álbum que es muy muy adecuado, yo, gracias a Dios, no sé, ni en los libros ni en los libros, pero él cuando se presentó el film Ostríf, en el título de la iglesia, Yo estaba en esta presentación, en la conferencia, y él me ha dado una historia, la que ahora mismo yo también utilizo, que sobre todo esto de estos cacos. Bueno, en starostia, con ellos podemos bien colar los huevos. Luego, ellos son muy buenos para la protección, por ejemplo. En mi hay una premia, que se me ha dado el lidorob. Entonces, ellos podemos utilizar por назначen y sin. Es todo es divertido, es todo lo que me quedó con vos. Yo te explico un poco de humor, pero yo no puedo con esto. Así que él dijo esta frase, y me lembro, que en el enviado de la cruz de la Escuela 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 de la Escuela. Cuando Cristo casino visitado a Cystar los cerro de la Escuela de la Escuela, todos los sendingen ato se encuentran en el Litazo de la Escuela de la Escuela de la Escuela, los mismos se vio en la Escuela de 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 la Escuela Justo étudiormente, no is up to 50, es un importante al развитre o que se يع inspiringión, y Baja en la noche, en la que tienes que responder. Es más posible, como... Incluso, así, se quede todo se quede, hacer un sillo, donde se quedarse en el hogar, y, por eso, porque se quedarse en el bravo, también hay algún tipo de reserva. Y, puedo decir, otra historia de la experiencia. En la historia de la gente, bueno, es correcto en cada país, pero ya es un árbol, ¿sabes? Aquí, ¿sabes? Un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol. Entonces, cuando me hubo esta árbol, yo decía, esto es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque todos estos árboles todos los árboles, los árboles, los árboles, los árboles, no sé si los árboles, los árboles, pero si no se van a poner la placa, no se van a la historia, la niña puede pular. Por ella se van a miles de personas por un par de minutos. Y es muy grande la responsabilidad para que te acceder, para que te acceder, para que te acceder, y esto no se se está más peligroso. Para que te acceder, por la vida, por la vida, para que te acceder, por la vida, 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 hay para... ... ... ... ... ... ... ... ... se muer a la gran obra de la obra de la obra que más ni nada más no no, no nacido niños a la vez, no no se les robó aboros como para para que fuera de la vida ¿cómo se lo se le es? y lo que es lo que se le es es lo que hay que estar ahí entonces deba ser adecuado es mi tía que育 a la vida se está en el tiempo de crear aquí, no puedo decirte no puedo decir que no puedo decirte cuando te preocupes. ¿No sabes, si te llevó? ¿Dónde? Cuando te... Cuando te... se quedó con la conexión y... y es... ... 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 Economir, conectar y apalir el hogar, en este momento. Este es un género dentro. Pero en otro momento, también podemos periguar. Por lo que yo entiendo, que la relación a esto debe ser tranquilo. Absolutamente tranquilo. Así, es un estímulo, así, es un plan, así, como para el sportsmano y para nosotros es importante, para esto decir. Pero no es sobre el que tú tan tan bueno. Esta es una cosa, esto es un trajecimiento de la fuerza de los ciudadanos a los ciudadanos. Yo me lembro, cuando yo voy a Strasburgo, no hay aeroporto, en Frankfurt, en Frankfurt. Yo voy a por Frankfurt, y van nuestros niños, los niños, los niños, con los colores, con los colores, con los colores. Niemcy están, aplauden a todos ellos. No lo sé. No lo que me pido. Se desistieron campeones de Europa. Los records de banditón. Eso no es interesante. Y eso no es solo en nosotros. Y todo esta cita. O te va a la carretera desde Atlantis. Desde Atlantis del Lavo. O en Antonio. Me obtenemos higrónico. Es 15 todo en el festival. 15 en todo el mundo. Llevaro al mundo. Aoustache. Pero es el sueño. Este nuestro vehículo gnom, yo decía en Talíne, cuando llegamos con la Boda. Y Pasha a la vez no lloraba, nos nada más se en el tercero. Es el tercero, pero en el tercero programa. Drogi, nunca venimos en tercero. Pero yo no lloraba nada. Le dije, Pasha, este nuestro vehículo gnom, nos colocaron con el tercero y crearon que el voló. ¿Tienes entendido? Ya es campeón. Y luego se empieguen, y Luznita, y la reman, y esto... Así, me parece, a la política, a la política, a la política, a la política, a la gente, a los que se quiera, que se quiera, que se quiera, que se quiera, y los que se quiera, que no se quiera, que no se quiera, que no se quiera, si... Una un mundo económico, una amnésia, una verduración de la muerte, y a la pierce, no se quiera,... y me parece que es como se debe de ser así, para que... Pero es, en realidad, es realmente, es solo así, esto significa que no tienes que tener que se sienten. Porque yo, por ejemplo, mucho más de su papel después de obtener un tipo de saco. Y me todo ahora me gustaría y... todo es... sin francia una visión el ganaje de web como persona ya abasraba no esto es 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 como si ir es Carlos le el el esto es un camino ¿ el las Y moral, y de todo, hay una respuesta. Y así, por supuesto, no se puede llegar. Bueno, creo que estos отношimientos con la palabra, yo voy a la palabra, porque en mi caso, porque es, antes de todo, divertido y divertido. Porque la vida crea un episodio para mí. Así que no me esperaba, no me esperaba, no me esperaba. Y a 10 años de la vida, y me encuentro con los dos, los cinco, y están así, como los niños, de vista. Nos caminamos, con ellos ya escucho por su mano, uno de ellos dice escucha, este fue este, este este. Él dice, ¿quién? ¡Ah, yo me olvidé! Esto es un maravilloso como decir, bueno, como dicen, como dicen, enviaron una gente en la noche, como se llamaron, no sé, pero no hay alrededor de esta noche. Entonces, entendemos, que era una gente de la noche. En Francia, también, no me dejó la vida en la lugar, para que yo no pensaba sobre la vida. Eso es muy importante, no terapía, pero así, también, que me gustó también, que me gustó que me gustó que me gustó y, que me gustó como un país que me gustó que me gustó a la gente y luego que me gustó que me gustó y me gustó en Francia y me gustó que me gustó y a la vida que me gustó y me gustó Y entonces se recoger en el papel y dice que no Taras Chubay? Con un rechadamiento, un rechadamiento. Y hasta este último episodio en el episodio de la República de la República de la República de la República. Cuando es 90 años, entonces yo voy a mucho más en el pasado. Y nuevamente, chau 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 estudiante, Yo viajé con el vehículo, es importante, que el vehículo todo el vehículo, no es un cofélico, cuando no vio, donde irse. Y no, por todo el vehículo, viene a mi chupona con una carta con una carta, con una desviela, con un rato, con una desviela, con un rato, con un rato. o 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